Música 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 Esto es el camino Música 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 ¿Qué fue un camión? ¿Qué fue un camión? En este momento no se reportan víctimas fatales ni personas lesionadas. Continuamos en este momento en el proceso de investigación para poder establecer realmente las causas que generaron este siniestro, dando claridad que al momento y de acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Ubaté, este establecimiento comercial no contaba con el concepto técnico de bomberos.